El Plan Especial del Futuro Parque Central y Estación Intermodal se ha sometido a información pública por el plazo adicional de 20 días hábiles. Así lo ha decidido la Concejalía de Urbanismo en un intento de simplificar los trámites y poder así acelerar el proceso de construcción, consiguiendo así cumplir los tres objetivos básicos, separar la ordenación estructural de la pormenorizada, subsanar las alegaciones presentadas por diferentes organismos y marcar las condiciones urbanísticas de la futura estación. Lo que hemos conseguido con esta nueva exposición al público es simplificar los trámites para que vayan más ágiles para la construcción del Parque Central, dar ese paso para que el Parque Central sea una realidad lo antes posible y sobre todo poner condiciones a la estación intermodal para garantizar que el Parque Central llegue hasta el corazón de la ciudad. El proyecto apuesta por la transversalidad en los recorridos entre las calles y barrios del entorno, de modo que se configure un parque permeable de más de 150.000 metros cuadrados para los desplazamientos peatonales entre zonas que han estado separadas por las vías del ferrocarril. Tras la exposición pública se dará contestación a las posibles alegaciones que se pudieran presentar para pasar a aprobación en el Pleno Municipal y dar traslado a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.